Que PDVSA en este momento es la única empresa en toda Venezuela que produce divisas, ingresos para el pueblo venezolano. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea, de hacer negocio petrolero tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Eso por lo menos es el argumento en términos de por qué no hoy, por qué hemos esperado tanto, por qué no lo hacemos mañana. Gracias.